El suminimini, la cargona, el suminimini, la tela de la cuna, el suminimini, de las donas niñas El suminimini, el pedacito de tela, que se suele de la roca en su boca, el suminimini, el pedacito de tela, que se suele de la nena para conquistar A papi no le gusta ver la chica se insumir, el se pone nervioso cuando se ve mal que bikini El suminimini, la cargona, el suminimini, las altas penuras, las gallecudas, los cuna, el alina china, el suminimini, el pedacito de tela, que se suele de la nena para conquistar El suminimini, el pedacito de tela, que se suele de la chamaca, para provocar los hombres El suminimini, el pedacito de tela, que se suele de la nena para conquistar ¡Gracias!